¿Usted qué opina de aquellos que dicen que, bueno, con el paso del tiempo van a haber muchos taxistas abogados, muchos taxistas médicos, cuando un país como Chile o Sudamérica necesita tecnólogos? Sí, pero, bueno, nosotros tenemos aquí una pirámide inversa, nosotros tenemos cinco o seis profesionales por un tecnólogo, cuando en realidad debes ser realmente al revés, las invertidas, en mucho mayor tecnología, pero ese paso hay que dar, no hay saltos de discontinuidad, hay que hacer ese tránsito y pasar a la tecnología. ¿Pero qué va a hacer la diferencia de un estudiante de la San Sebastián a un estudiante de los otros para que no se convierta en eso, o sea, que haga la diferencia? ¿Cuál es la esencia de la universidad? Sí, bueno, lo que pasa es que es un tema igual que la pedagogía, hay ámbitos que son responsabilidades de la universidad, pero hay ámbitos que son responsabilidades sociales, por ejemplo, le pongo el tema de la pedagogía. Usted sabe que ahora el gobierno ha hecho una propuesta de unas recas muy interesantes en que, dependiendo del puntaje, el gobierno va liberando de matrículas a sus alumnos. Si usted tiene más de 600 puntos, tiene el 80% de liberación, si tiene más de 680, le da incluso un dinero a puntos. Entonces, pero el problema de la atracción de mejorar la calidad de la pedagogía no solo es un tema de universidad, sino que la sociedad después debe recoger con salarios y sueldos dignos a ese profesor que estudia. Entonces, necesariamente la universidad puede hacer su aporte dentro de su ámbito que le corresponde, que es curricular, innovación, flexibilidad, incorporación de nuevas materias, metodología y procedimientos nuevos respecto a las graduaciones, titulaciones, pero hay un tema que es de sociedad también. Si la sociedad como tal no valora a nivel técnico, entonces no saca nada con tener las mejores carreras de técnicas si después eso no se reditúa para la persona en su vida profesional posterior.